En este vídeo te voy a dar información muy valiosa, pero más valiosa es tu paciencia si aguantas los 40 minutos que duran. Hola que tal soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo te voy a enseñar cómo pintar completamente un crud. Así que dicho todo esto, dentro vídeo. Ya que el vídeo anterior funcionó bastante bien voy a continuar la serie de vídeos de pinturas rápidas pero bonitas en esta ocasión con un crud. Si queréis que siga existiendo esta serie de vídeos y siguen funcionando igual de bien no olvidéis de darle al like, compartirlo y dejar comentarios, ya que eso le dirá al algoritmo que este vídeo os gusta y lo potenciará bastante. Lo más importante y más visual de esta miniatura es la piel. Para conseguir desde un inicio una buena potencia de color y luz vamos a hacerlo con una doble imprimación. Como en estos vídeos no quiero utilizar el aerógrafo pues esta es la forma más sencilla. Vamos a utilizar el tono púrpura para cubrir toda la miniatura en su totalidad y luego el tono verdoso vamos a disparar de forma cenital para que así consigamos que las partes que están mirando hacia arriba se vean de una tonalidad más verdosa y las que están mirando hacia el suelo de una tonalidad morada. Eso ya nos va a servir como una buena base y nos va a facilitar muchísimo la tarea. Recordad que los tonos amoratados dan bastante profundidad en sombra por lo tanto van a potenciar el contraste. Fijaos como simplemente ya con este paso la miniatura tiene un toque bastante chulo. ¿Por qué hemos conseguido eso? Porque no tenemos la misma tonalidad exactamente en luz y en sombra. Es decir, no tenemos el color más claro arriba y el color el mismo color pero una versión más oscura abajo. Si tuviéramos eso la transición de color es más plana y el contraste no se vería tan bonito. ¿Qué hemos hecho? Le hemos dado una tonalidad distinta en sombra que se va transformando en una tonalidad más verdosa en luz. Simplemente al tener colores distintos y que están alejados en el círculo cromático el contraste se va a ver más bonito y potente rompiendo así que la transición de color sea exactamente plana. Siempre es una apuesta sobre seguro tener una tonalidad distinta en sombra a la tonalidad de la luz. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir trabajando un poco el contraste. Para ello vamos a utilizar este color aplicado con un pincel para pincel seco pero vamos a diluir la pintura un poquito más para tener así un mayor control sobre la pincelada. Aproximadamente sería un 60 por ciento de pintura, 40 por ciento de agua o incluso 70 por ciento de pintura, 30 por ciento de agua. La idea es que cubra pero que no se note demasiado la línea del corte entre capas. Como la pintura va relativamente diluida donde más apliquemos mayor será la potencia de la luz. ¿A qué partes les vamos a aplicar? Pues aquellas partes que están orientadas hacia arriba. Es una forma muy sencilla de iluminar sin que se note la transición. No es tan fina como ir trabajando con veladura y fundiendo pero sí que aporta un resultado bastante bueno desde un inicio. Cuando el pincel está más cargado vamos a aprovechar a las zonas que queremos que sean más luminosas y conforme se va descargando ya podemos ir trabajando en aquellas zonas que son más oscuras. Así lo vamos a integrar todo pero vamos a seguir potenciando la zona que es más brillante. Una vez que estamos en este punto vamos a suavizarlo todo e integrarlo un poquito más con un pincel seco clásico pero muy 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 descargado y lo vamos a hacer por toda la miniatura. Voy a coger un pincel más grande. Lo cargo con la pintura directamente del bote. Descargo muy bien en una servilleta con la misma premisa de que al principio siempre vamos a trabajar las partes más luminosas para que así el pincel se vaya descargando en las zonas que sí queremos que sean más brillantes y cuando se empieza a descargar ya podemos ir adentrándonos en aquellas zonas que son más oscuras. Esto es para darle definición absolutamente a toda la superficie de la piel y además me va a integrar la parte de luz con la parte de sombra. Ya la piel tiene un buen contraste creo que todavía podemos darle un punch más de luz. Para ello vamos a añadir pale yellow al color del paso anterior y vamos a volver a repetir la técnica punteado con el pincel para pincel seco pero con la pintura un poquito diluida. Cuanto más grande sea el salto de color el acabado pues va a ser más tosco. Entonces tenéis que ir calibrando y repito lo que vayáis buscando si queréis pintar muchas miniaturas muy rápido podéis hacer un salto de color más brusco ya que el punch se lo va a dar aunque si ves luego la miniatura de cerca pues te va a dar cuenta de que no está tan bien acabada. Ahí ya depende de los pasos que queráis dar y del resultado que queráis obtener. En esta ocasión vamos a ser más precisos y nos vamos a centrar sobre todo en las partes altas de la miniatura y una vez que la hemos marcado podemos añadir un pelín más de agua para hacer como una especie de peladura apunteado para integrarlo todo y que la piel se vea más suave. Importante descargar bien el pincel para que no deje una gota muy gruesa. Con este tipo de técnicas con muy poquito obtenemos un resultado bastante decente y sin la necesidad de tener una técnica demasiado pulida. Obviamente cuanto más lo practiquéis mejor os va a salir eso es como todo pero como estáis viendo no se requiere una precisión súper especial ni tampoco se necesita entender la volumetría de una forma magnífica simplemente las partes que están mirando hacia arriba son las que estoy iluminando y la propia pre iluminación que hemos hecho con los spray ya nos da la guía total y podríamos seguir iluminando todo lo que quisiéramos lo único que hay que tener en cuenta es que cuanto más aclaremos el color más pequeñitas tienen que ser las luces ya está eso es lo único que hay que tener en cuenta porque porque si ahora hago la luz igual de grande que en el paso anterior me voy a comer todos los tonos medios que hemos ido creando con los punteados anteriores y vamos a tener un color muy oscuro en sombra y un color muy claro que se une y va a quedar bastante extraño no se va a ver como una transición de color que va a hacer que parezca que es una luz perderíamos digamos el efecto luz pero reduciendo el tamaño seguimos creando esa sensación de que la miniatura está iluminada y podemos volver a suavizarlo todo diluyendo un poquito más la pintura y a golpe de punteado con esto la zona de piel ya se vería bastante bonita y tendría un contraste relativamente bueno ahora está muy sucio todo porque están manchados todos los elementos ahora vamos a seguir pintando el resto de los elementos vamos a intentar que sea acorde con lo que hemos pintado en la piel pero ya el primer objetivo que es darle un punto de luz a la piel ya lo tendríamos ahora vamos a hacer esta zona más clarita para hacer esta zona más clarita pues vamos a pintarla con un color homogéneo y con punteado la vamos a aclarar podemos por ejemplo corcho y pintamos de forma homogénea vamos a ver de esas sombras moradas pero no os preocupéis que luego las vamos a recuperar de una forma muy sencilla realmente las sombras moradas son para aprovechar para la piel que es la superficie más grande en el resto de elementos los vamos a perder ya que tenemos que pintar los de una tonalidad distinta y como quiero hacer técnicas sencillas voy a pintarlo de forma homogénea si estuviera haciendo una pintura más profesional en la que me entretuviese más pues a lo mejor con veladura podría iluminar sin llegar a perder esas tonalidades moradas pero ahora lo que prima es la sencillez les vamos a añadir este para iluminar en estos pasos la miniatura no se va a ver tan bonita como va a quedar al final porque lo que estamos buscando ahora es sacar los contrastes en cada elemento luego lo vamos a integrar todo para que luzcan mucho mejor así que no os preocupéis que nuestro objetivo ahora mismo es generar contraste en cada elemento por lo menos en los más amplios si manchamos alguna zona no os preocupéis que luego lo iremos corrigiendo esto si queréis podéis hacerlo incluso con un pincel más pequeñito podéis coger un pincel normal primero lo hacéis de modo amplio con el pincel más grande para pincel seco y luego con el pequeñito pulir los detalles y ahora para que compartan color aclaramos con el pincel bien ya directamente con el pincel pequeñito fijaos que no me estoy parando ni entreteniendo a fundirlo todo que quede perfecto ni nada de eso repito si os queréis detener a perfeccionarlo todo mucho más os va a llevar más tiempo pero el resultado va a ser mejor ya lo que vosotros busquéis ahora antes de pasar al resto de elementos vamos a intentar conseguir que la parte más clarita se vea integrada con el resto de la piel verdosa es decir que parezca que forman parte de un mismo bloque para ello le vamos a aplicar un lavado que voy a hacer con el diluyente de las deep shade mezclado con la tinta púrpura ponemos un poquito de tinta sobre el diluyente y lo vamos a aplicar de forma abundante comenzamos la pincelada en la zona más clarita y arrastramos hacia la zona de sombra esto también podréis hacerlo con otros productos que hay pues tipo contra y cosas así a mí particularmente me gusta este porque queda muy suave comenzamos la luz y nuestra mafia de sombra recordad la zona de luz se tiene que ver limpia lo más limpia posible para que no pierda precisamente en luminosidad lo que buscamos con esto es que se vea todo integrado con el pincel humedecido con agua podéis ir limpiando las zonas que queréis que sean de luz por ejemplo le doy a la zona de aquí y voy limpiando antes de que seque la zona de la frente así yo en todo momento voy controlando lo que quiero que se vea más limpito recordad siempre tenéis que arrastrar hacia la sombra yo por eso os recomiendo que vayáis por partes pongáis una cantidad y vayáis limpiando yo estoy yendo relativamente rápido no estoy buscando un acabado súper profesional me estoy centrando como si fuera una miniatura que tengo que pintar 20 y quiero ir rápido para hacerme rápido el ejército no es una miniatura para display he utilizado el morado por razones obvias porque el que teníamos ya en sombra pues vamos a seguir potenciando eso y lo que recomendaros que vayáis por partes es para que os dé tiempo a limpiar porque es cierto que cuando esto empieza a secar si no limpia y rápido luego dejará el surco lo suyo es que vayáis limpiando conforme vayáis poniendo o esperar unos segundos para que empiece un poquito a cuajar y cuando empieza un poquito a cuajar con el pincel húmedo es el momento perfecto para ir limpiando una vez ha secado le vamos a dar un poquito más de definición y limpieza a la piel antes de pasar al resto de elementos cogemos el último color con el que iluminamos podemos coger el último o si no queremos arriesgar demasiado empezamos con el penúltimo lo de siempre depende del tiempo que le queráis dedicar y aproximadamente con un 40 por ciento de agua vamos a puntear sobre la zona más luminosa recordar que cuanto más descargado y diluida vaya la pintura mayor control vamos a tener aunque vamos a tardar un poquito más sobre todo recomiendo sacar las zonas de brillo más potentes y con punteado se hace muy fácil no queda tan suave como con veladura pero si vemos la miniatura relativamente lejos nuestro ojo hace el fundido el problema es si la vemos ya de demasiado cerca en este caso vosotros la estáis viendo con muchísimo zoom el resultado no es tan visualmente bueno como cuando se ve en mano en mano se ve bastante mejor y podemos coger el primer verde de todos para mediante línea ya podemos ir trabajando en aquellas zonas que son más oscuras que se vea que hay algo con que tenga textura y que se vea que está pintado es más que suficiente no nos vamos a detener a fundir la zona del pico me la estoy dejando porque le voy a cambiar la tonalidad fijaos que para las partes grandes podemos disimular la y darle un poquito de luz mediante raya a modo de pliegue de la piel lo importante es que no haya muchas zonas de sombras muy amplias de la misma tonalidad como lo rompemos añadiendo la información con los tonos verdosos la zona de los dedos igual simplemente haciéndole en línea ya se verán pintas para la zona del morro primero vamos a pintar la parte interna y vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a utilizar tinta rojiza y diluida con el thinner de las 6 podemos por ejemplo utilizar magenta cuanta más tinta pongamos mayor será su capacidad de cubrir tapará más detalles pero la sombra será más profunda podemos incluso aprovechar este lavado para darle tonalidad distinta a diferentes partes con el dedo podemos quitar en la zona de luz es decir ponemos por ejemplo en la rodilla y con el dedo quitamos el exceso podemos hacer lo mismo en zonas de codo y en todas aquellas zonas que vayamos queriendo incluso podemos diluir más este lavado ahora si queremos que cubra menos para generar esos tonos distintos en la piel que van a seguir potenciando la riqueza cromática de la miniatura haciendo que no se vea plana como os comenté anteriormente esto es una forma también de fundir transiciones de una forma muy sencilla aunque la miniatura está bien en color le falta muchísima definición ya que está todo todavía muy manchado para ello necesitamos seguir avanzando partes para la zona del morro vamos a darle una tonalidad negra repetimos lo mismo con la tinta por ejemplo podemos ponerle negro a esta tinta magenta que hemos hecho y vamos a oscurecer el morro colocamos y limpiamos como os dije anteriormente con el pincel húmedo arrastramos hacia la sombra mientras seca podemos ir dándole una tonalidad clara a los ojos en este caso voy a utilizar el pale hielo que tengo en la paleta puedo aclarar la tinta magenta con pale hielo para pintar los detalles de la lengua simplemente haciendo una línea marcándola como prima la velocidad no estoy ni siquiera cogiendo tonos distintos y aprovechando todo lo que tengo sobre la paleta y el propio color que hemos cogido más negruzco no he limpiado el pincel ni siquiera del paso anterior da igual lo que buscamos un gris clarito para sacar los detalles del morro como os comenté en el vídeo del marine los perfilados son terriblemente importantes si queremos que nuestra miniatura se vea bien definida podemos seguir aclarando un poquito más añadiendo pale hielo a la misma mezcla para sacar los últimos detalles recordad que siempre que aclaremos tenemos que reducir sólo con esto ya conseguiremos que el morro se vea bien definido y se vea bien dónde empieza y dónde termina con un color oscuro le hacemos el puntito también tiene los ojos bastante grandes así que no hay problema si queréis esto se podría seguir trabajando más la piel como por ejemplo hacerle un pincel seco con un verde intermedio muy 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 suave para unificarlo todo si la dejáis así ya sería más que suficiente ya se ya se ve bastante bien y no habría problema para una miniatura de mesa pero tampoco vais a perder mucho tiempo con él con el pincel este seco que os digo con un color intermedio con el verde que hemos utilizado a lo mejor en el segundo paso para iluminar y muy 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 seco sin ejercer casi presión va a limpiar porque hace que todos los detalles se vean más integrados los unos con los otros va a limpiar sin romper la apariencia que le hemos dado eso sí tiene que ir muy seco como lleve mucha carga de pintura vamos a estropear todo el trabajo que hemos hecho así que extremadamente suave y si queréis darle más definición a la parte clarita pues cogeis el último color con el que había iluminado en dilución de capa base y solo tendríamos que perfilar el contorno para que esa zona se vea bien definida eso va a hacer que se diferencie aún mucho mejor la parte clarita de la parte de la piel más verdosa y si queréis añadirle textura a modo de rayitas puntitos lo de siempre pues la base es que se vea más interesante y trabajada con esto ya podríamos pasar al resto de elementos se le podrían hacer más retoques que nos vamos a esperar a la parte final cuando tengamos todo pintado a ver qué zona son las que podemos mejorar ahora lo primero que vamos a hacer es pintar las partes metálicas con un color metálico cogemos este tono metálico y simplemente vamos a cubrir de forma homogénea sin mayor complicación para los metales también vamos a intentar pintarlos con una técnica bastante sencilla que no requiera de esfuerzo esto se podría trabajar muchísimo más el true metal in metal para que quede mejor pero no nos interesa si lo que queremos pintar es un ejército de forma rápida una vez que tenemos con color base las partes metálicas de la miniatura vamos a pintar con un color base el resto de elementos para los cueros vamos a utilizar beast brown y lo vamos a hacer exactamente igual que hemos hecho los metálicos simplemente vamos a ir cubriendo toda la superficie de forma homogénea para ello la pintura diluida con aproximadamente un 10 o un 15 por ciento de agua y el pincel bien cargado es importante que pintemos en su totalidad todo el cuero por ejemplo en esta zona que está la piel blanquita y el cuero tenemos que meter el pincel hasta que toque con la parte blanquita pero sin llegar a invadirla eso le va a dar muchísima definición dar una buena capa base es más importante de lo que parece porque lo que va a hacer es que nos separa bien los elementos si llegamos hasta el final es decir hasta que toca un elemento con otro se van a distinguir muchísimo mejor porque nos va a hacer ese perfilado en sombra a medida que voy avanzando con los elementos fijaos como la piel empieza a verse mucho mejor más definida una vez que tenemos el cuero entero pintado vamos a pintar los pinchitos o los huesecitos que tiene la uña y demás con uno que ya hemos utilizado en la zona más clarita para que así siga teniendo armonía con todo el resto de elementos de la miniatura y esto es exactamente igual que el resto de partes dilución capa base y pintamos de forma homogénea cubriendo toda la superficie os vais a dar cuenta que conforme vayamos pintando más elementos la piel va mejorando sin tocarla porque porque vamos quitando las manchas que teníamos del tono de la piel y se van viendo perfectamente todas las partes de la miniatura y eso consigue que la piel se vea más limpia y luego cuando ya lo tengamos todo absolutamente todo pintado podemos hacer los ajustes finales luego vamos a hacer un análisis de cómo está la miniatura de qué cosas creemos que podemos mejorar de una forma sencilla y lo aplicamos lo importante ahora es no entretenerse en ninguna parte ir avanzando para poder tener una impresión del conjunto y una vez que tenemos los colmillos pintados vamos a pintar la madera para dar una tonalidad distinta a la del cuero vamos a utilizar un marrón pero esta vez en vez de anaranjado rojizo y hacemos exactamente igual que hemos hecho con el resto diluimos la pintura tan solo con un 10% de agua aproximadamente para que cubra bien con el pincel bien cargado le damos punta retirando el exceso girándolo sobre su propio eje y cubrimos de forma homogénea los tonos rojizo y anaranjado contrastan genial con el verde de la piel por eso los cuero y la madera estoy haciéndolo con estos tonos y el metal no importa realmente porque es un tono bastante neutro por cierto os recuerdo que si queréis pintar miniatura a nivel más profesional y queréis tutoriales completos de las miniaturas desde su inicio hasta su fin tenéis mi canal de patrio así que si estáis interesados y queréis apoyarme tenéis el link en la descripción de este vídeo la zona del pelo la vamos a pintar con una técnica distinta ya que quiero darle mucha textura desde un inicio a base de rayitas y luego lo voy a integrar todo con un lavado como lo que hemos hecho antes con thinner de shade y tinta para la rayita utilizamos el último verde que hemos utilizado para iluminar la piel para que no desentone demasiado con la piel y se vea que todo es orgánico y pertenece a un mismo todo simplemente vamos a hacer rayitas tenemos que intentar que sean finas para conseguir que sean finas tan solo lo que tenemos que hacer es ejercer poca presión con el pincel sobre la miniatura que no queréis hacer la rayita pues simplemente le aplicáis un pincel seco con este verde y luego ya le hacéis el mismo lavado que yo le voy a hacer o parecido no tiene por qué ser el mismo vale ni siquiera me voy a parar a perfeccionar la línea ya que lo único que quiero es darle un poco de textura y como es una figura para jugar en mesa es más que suficiente con esto una vez que tenemos todas las líneas ya pintadas utilizamos marrón madera con el thinner de la shade que vamos a conseguir con esto teñir ese color que hemos puesto pero sin que se pierda la textura fijaos que queda perfectamente integrado con la piel ya que comparten color y de una forma muy sencilla pues le damos otro toque distinto creo que es la forma o una de las formas que podemos pintar el pelo más rápida y que quede con un acabado mucho mejor que si tan solo pintásemos pelo a pelo con una línea más clarita y este lavado también me unifica las líneas hace que se vean mejor dándole un toque bastante chulo con muy muy poquito esfuerzo una vez que ya tenemos listo la capa base de todos los elementos y hemos pintado el pelo la piel etc ahora vamos a pintar los elementos pequeñitos pero esta vez no lo vamos a hacer con un lavado de tinta más diluyente de la shade porque lo que buscamos es más la definición son elementos muy pequeñitos y necesitamos que la pintura se meta por los recovecos y quede de un tono mucho más profundo el lavado este que estamos haciendo de tinta más más thinner de la shade cubre más pero si lo diluimos para que cubra menos cuando se mete por los recovecos su intensidad baja bastante esto no pasa tanto con los enamel los enamel cubren menos pero donde se acumulan quedan con una intensidad mucho más potente lo cual los va a hacer ideales para separarnos todos los elementos y hacernos un perfilado en sombra de una forma muy rápida vamos a utilizar negro para metal y las partes rojas y marrón para los huesos y los cuerpos estos lavados hay que diluirlos con su propio thinner ya que su base no es acrílica es con base enamel por lo tanto nos vamos a utilizar su thinner y vamos a utilizar también otros pinceles con los que no hayamos pintado con el acrílico vamos a empezar por las partes metálicas lavado de enamel negro si queréis que cubra más tenéis que ponerle menos de su propio thinner y viceversa esto no se puede mezclar con las pinturas acrílicas ni con las tintas ni con nada tienen base distinta recordar eso y ponemos ahora de su thinner y vamos a pintar fijaos como cubre menos pero donde se acumula queda con una intensidad mayor por lo tanto para perfilar en sombra vienen de maravilla no pierden apenas intensidad aunque sean muy líquidos haciendo que se puedan distinguir perfectamente unos elementos de otros cuando la parte negra ha secado o prácticamente ha secado vamos a hacer exactamente lo mismo pero esta vez con el enamel marrón para las partes de cuero para esto el lavado el pincel tiene que ir bien cargado para que se vaya metiendo por todos los recovecos e intentar siempre ir desde la parte de luz hacia la parte de sombra para que la mayor carga que depositemos sea en estas zonas más oscuras el ya por capilaridad se va acomodando en las zonas que necesitamos es importante tampoco apretar mucho simplemente poniendo un poquito el pincel sobre la miniatura el ya se extiende por todos los recovecos si manchamos alguna parte de la piel recordad que este lavado se puede reactivar con su propio thinner incluso aunque hayan pasado 15 minutos podemos coger un pincel humedecido con su propio thinner e ir retocando aquellas zonas que hemos podido manchar eso es una de las grandes ventajas que tiene este lavado y vamos aplicándolo por los colmillitos o huesos que tiene dándole muchísima definición de una forma muy rápida y sencilla mientras seca este lavado para aprovechar el tiempo voy a seguir mejorando el metal de una forma muy 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 sencilla voy a hacer un punteado sobre las zonas que quiero más brillante muy poquita y tan sencillo que luego le voy a aplicar otro lavado con algún enamel para así obtener diferentes intensidades en el metal de una forma mucho más rápida voy a utilizar este que es más clarito que el anterior vamos a utilizar el pincel seco y a base de punteado vamos a remarcar aquellas zonas que queramos destacar no hace falta que la pintura vaya muy muy diluida porque este no es el acabado final que le vamos a dar ya que le vamos a volver a aplicar otro lavado siempre aprovechando que el marrón está todavía húmedo y ese tiempo lo vamos a necesitar hacer de espera por lo tanto durante la espera podemos seguir mejorando lo que ya tenemos por ejemplo vamos a utilizar este lavado para darle una sensación de óxido a los metales y conseguir un efecto más trabajado todo lo que sea aportar distintos matices a la superficie siempre va a hacer que la miniatura se vea mucho más rica siempre y cuando no interfiera en nuestro contraste y en nuestra definición si perdiéramos alguna de estas dos luego podríamos recuperar subiendo luces y perfilando por lo tanto hay que saber para qué se hace cada paso y cómo tenemos que trabajarlo y qué es lo que buscamos en él en el sentido de que si estamos buscando definición pero estamos tapando los perfilados estamos haciéndolo al revés si en este caso que estamos añadiendo una tonalidad estamos perdiendo definición ya que algunos perfilados se han perdido pues sabemos que luego tenemos que recuperarlo simplemente eso fijaos como le doy también a la parte de sombra de los huesecitos para seguir mejorando una vez que ya está casi seco el lavado marrón vamos a seguir perfilando las zonas del metal lo vamos a hacer con un pincel seco pero esta vez vamos a utilizar uno plano y vamos a utilizar el metalizado más clarito descargamos bien y rozamos con el pincel sobre las zonas metálicas para que se vayan perfilando las aristas que están orientadas hacia la luz y así obtenemos un metal muy sencillo pero bastante resultó y el resto de partes más pequeñitas las pintamos con el pincel normal a pulso simplemente es ir perfilando las aristas todo esto se podría hacer más rápido y mejor pero recordad no solamente que estemos pintando rápido sino que también estamos utilizando técnicas sencillas si utilizásemos técnicas más complicadas como las veladuras o estuviéramos utilizando el aerógrafo nos daría unos resultados más suaves podríamos trabajar incluso de una forma más rápida pero estamos pintando rápido y sencillo por eso el resultado tampoco es que sea el mejor del mundo una vez que ya tenemos el metal listo necesitamos darle definición al cuero sacándole un poquito de definición ya se vería bastante bien el cuero si os dais cuenta brilla un poco brilla porque he utilizado el lavado de enamel sin diluirlo apenas con más carga de pigmento precisamente para que se atine un poco si no queréis que brille simplemente tenéis que añadirle un pelín de su propio thinner y ya con eso no brillaría porque quiero que brille porque el cuero de por sí es un material que suele tener ligeramente brillo ese ligero brillo va a hacer que se me diferencie muchísimo mejor de la piel haciendo que tenga un acabado más creíble vamos a utilizar el mismo marrón de la capa base ligeramente aclarado con pale hielo y con este tono vamos a perfilar todas las aristas fijaos como voy haciendo rayitas para generar sensación de que es un cuero viejo la arista podemos perfilarla en la zona de luz de forma homogénea y conforme se va acercando a zona de sombra fijaos como le meto una pincelada más a tipo punteado para simular ese efecto de desgaste pintamos los pliegues que están orientados hacia arriba y una vez que tenemos los pliegues pintados pues lo de antes podemos hacerle un montón de textura para simular que el cuero está cuarteado o muy envejecido es una forma muy sencilla de añadir información a la zona de tono medio y zonas de sombra sin tener que hacer veladura o unos degradados perfectos y vamos haciendo lo mismo por toda la superficie del cuero y una vez que ya tenemos todo el cuero perfilado y añadido la textura volvemos a aclarar un poco con pale yellow para sacar simplemente aquellas aristas que queramos que sean las más luminosas ya no vamos a pintar todas las aristas sólo aquellas que queramos potenciar más es decir las que estén más orientadas hacia arriba y podemos hacer algo de textura sí pero vamos a ser mucho más comedido y mirar como en todo momento pinto una superficie homogénea y conforme expanda la luz hacia la sombra la remato a modo de punteado eso me hace de degradado y consigue que no se vea un salto brusco de color sino que se vaya difuminando y para los huesos y para las partes rojas es exactamente lo mismo vamos a coger el mismo color con el que hemos pintado la capa base y vamos a pintar la zona que más encarada esté hacia la luz quedando el resto de zona más oscura la zona que más encarada está hacia la luz es aquellas partes que están mirando hacia arriba y así tan sencillo conseguimos crear el efecto de iluminación y para la zona roja como he dicho es exactamente lo mismo si queremos podemos añadir algo de pale yellow para que se note más el salto pero ya os digo es simplemente aquella zona que esté más orientada hacia la luz de la zona rojiza pues la pintamos y entre media que queda zona de sombra pues hacemos puntitos y rayitas para que se vea pintado y por supuesto todas las aristas perfiladas por último para darle un toque más especial a la miniatura podemos seguir trabajando la piel un poquito de una forma muy sencilla añadiendo la mancha el mismo tono que hemos utilizado para pintar las partes rojas lo vamos a diluir un poco más y podemos hacerle algunas manchitas en algunas partes de la piel eso le va a dar un toque distinto a nuestra miniatura y nos va a servir sobre todo para que no se vea las zonas de sombra totalmente planas podemos incluso aclararlo más si queremos que se vean más podemos hacer algunas más oscuras como hemos hecho y otras más claritas esto nos sirve sobre todo para disimular que no hay degradados perfectos pues con estas manchas disimulamos súper fácil y súper bien las vamos a colocar sobre todo en zonas de tonos medios y zonas de sombra precisamente donde queremos disimular que no hay unos degradados perfectos y con el último verde que utilizamos para pintar las luces máximas de la miniatura vamos a perfilar aquellas partes de la miniatura que queramos que tengan un poco más de definición recordad que el perfilado es lo que hace que distingamos bien una parte de otra simplemente vamos a ir buscando aquellas partes que más lo necesiten y vamos a sacarle ese perfilado aquí podéis dedicarle tanto tiempo como necesitéis si queréis una pintura con un acabado mejor podéis dedicarle un poquito más de tiempo yo en mi caso lo estoy haciendo bastante rápido centrándome en las partes más visibles con esto ya tendríamos la miniatura acabada y tan solo nos faltaría hacer la peana para hacer la peana vamos a seguir con la premisa de que sea algo rápido sencillo y que quede bien y para mí una de las mejores alternativas que hay para conseguir esto es utilizar los pigmentos líquidos en esta ocasión vamos a utilizar un rojo bastante chillón diluido con sus propios fines la idea es que cree una especie de efecto polvo que se meta por los recovecos un suelo tipo desértico rojizo rollo fantasía extraterrestre por eso voy a utilizar un rojo bastante potente ponemos de su propio cine yo lo suelo hacer en el tapón podéis utilizar un platito como he hecho antes con el resto de lavados de enamel podemos colocar un poco y luego incluso con el cine hacer que se vaya expandiendo si veis que cubre mucho simplemente en vez de ya ir cargando el pincel con pigmento lo vamos cargando con cine eso nos permite ir arrastrando el pigmento para crear esa sensación de que se va metiendo por los recovecos y luego quedará bastante arenoso o polvoriento si se está metiendo dentro de la miniatura no pasa absolutamente nada de hecho os recomiendo que potenciéis eso yo cargo más del cine y ahora solo con cine voy arrastrando hacia abajo para que luego quede una sensación polvorienta pero que no tape todo el detalle que hemos creado en la miniatura si ponéis algunos reflejitos por la parte baja del metal siempre va a quedar guay a modo de que está reflejando el suelo pero eso ya lo que veáis tampoco es totalmente necesario si queremos ir por ejemplo limpiando la uñita pues con el pincel humedecido podemos limpiar la uña una vez que el pigmento prácticamente ha secado del todo vamos a aplicarle un pincel seco en la parte superior para que las aristas de fuera contrasten todavía mejor con el interior rojizo para ello vamos a utilizar afrosado aplicado con un pincel seco bastante descargado esto lo que va a hacer es potenciar todavía más el contraste ya que habrá una mayor diferencia entre la arista y la parte interna de la tierra si queréis ponerle algún arbusto o algo tipo desértico pues le quedaría genial yo lo voy a hacer en la versión más simple por último solo nos faltaría pintar el reborde de la peana en negro para que todo se vea mucho más definido y además la parte de arriba se vea más contrastada ya que tendrá punto de referencia en negro todo lo que pongáis enmarcado en negro siempre va a resaltar más y este sería el resultado final de nuestro crud pintado de una forma rápida y con técnica sencilla si este vídeo funciona bien continuaré con la serie de vídeos de pintura rápida y sencilla y elegiré otras miniaturas de otro ejército estaré atento en los comentarios a ver qué tipo de miniatura os interesa dicho todo esto no me enrollo más y hasta la próxima